La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 El Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito condenó la amenaza realizada por choferes de Boca Chica que quemarían un autobús con 50 niños que iban de visita a la Feria del Libro El Procurador calificó como inaceptable el hecho y advirtió que los responsables serán procesados por esa acción El autobús fue interceptado por varios choferes quienes obligaron a los estudiantes y educadores a salir del vehículo cuando circulaba por la autopista Las Américas con destino a la Plaza de la Cultura en el Distrito Nacional 3 noticias en el 3 El presidente Danilo Medina aspira que la objeción de sus pretensiones de reelegirse venga de los partidos políticos opositores y no desde lo interno Así lo hizo saber Reinaldo Pared Pérez Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la comisión designada por el comité político de esa organización para elaborar el proyecto de modificación a la constitución que permita la reelección presidencial consecutiva Según Pared Pérez, el encuentro fue positivo sin embargo, indicó que recibieron un documento firmado por 15 senadores en el que expresan su desacuerdo con la modificación a la constitución 3 noticias en el 3 Un grupo de senadores leonelistas leyeron un documento ante la comisión designada por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana para presentar un proyecto de modificación a la constitución en el que reiteran su oposición a la reforma El documento firmado por un total de 15 legisladores fue leído por la senadora Amarilis Santana durante un encuentro con la comisión que se llevó a cabo esta mañana en el salón del bloque del PLD en el Congreso Nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!